El tiempo pasa y aún sigo esperando porque mi sueño es que formemos un hogar pero hay momentos en que sufro y tengo miedo que tus promesas no se cumplan nunca más últimamente te siento muy cambiada aunque lo niegues se nota en tu mirar porque hay silencios que separan nuestras vidas y se me ocurre que de mí te alejarás ¿Qué puedo hacer para calmar esta sospecha que me mata? ¿Qué puedo hacer si estoy dejando de confiar en tus palabras? ¿Qué puedo hacer para lograr tu comprensión si no hay motivo que realime al corazón? ¿Qué puedo hacer para evitar que se termine nuestro amor? Últimamente te siento muy cambiada aunque lo niegues se nota en tu mirar porque hay silencios que separan nuestras vidas y se me ocurre que de mí te alejarás ¿Qué puedo hacer para calmar esta sospecha que me mata? ¿Qué puedo hacer si estoy dejando de confiar en tus palabras? ¿Qué puedo hacer para lograr tu comprensión si no hay motivo que realime al corazón? ¿Qué puedo hacer para evitar que se termine nuestro amor?